Ok, vean esto Vean esto, los niños que juegan Mortal Kombat Si Es increíble Es muy triste Como pueden ver la máquina de Mortal Kombat 10 Funcionando Primal Rage Oh esta Solo del mundo Primal Rage 2 ¿Quieres bailar? Si El Rey La 1 ¿Qué tengo que ver? Ah, acá está Mortal Kombat 3 Está ahí, rigor El Rey Adivinen con quién voy a jugar Miren ¿Con qué es? Un lado Y el edificio Voy a la calidad, esos monitores Asus Miren acá, Asus Asus Este es Este es El panel Classic De Buton Classic Pueblo Tango Esto es Maximilio Te Estos Que Estos 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 , Estos 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 ¡Gracias! Yo perdí todo el ritmo por estar jugando Mortal Kombat 10 ¿Qué pasa? Por estar jugando Mortal Kombat 10 perdí todo el ritmo de este juego ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? ¿Sí? ¡Gracias! 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 La máquina... Vamos a seguir por acá la ruta ¡Guau! Vamos a ir viendo... Acá está Mission Craft Aero Fighter Dragon Spirit Dragon Saber Sky Shark ¡Oh! Este es un clásico Este es el sector de la nave Tom Cobra, Twin... Todo hacen modo Freeplay si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo marcó crédito? ¡Ah! ¡Genial! ¡Ah! ¡Genial! Todas en modo Freeplay, como pueden ver Con unos marques a crédito y con MK Dance podemos jugar las que queramos Con una mano y grabando... ¡Oh! ¡Perdí! 1942... 1942... 1943... Todo está acá... Todas con sus paneles originales, la gran mayoría... Increíble, la verdad es que el lugar es increíble Lo que llamamos las máquinas Arcade Cobra Comando... ¡Oh! No lo puedo creer Observen todas las máquinas que hay acá... ¡Hola! 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 ¡Jijijuu! ¡Everna tiene una mano en el otro! ¡Sí! ¡Gracias! Black Brother... Black Brother... ¡Oh! Esta es de... El... De los vaqueros, parece... Superman y Batman... ...Fucker... ...Fivey Storm... ...Fivey Storm... ...Fifu Master... ...Fifu Master... ...Me alegra ver gente jugando todavía estas máquinas... ...el clásico, ¿qué te dijo? Clásico... esta debe ser de consola están anotados los récords ahí están todos los récords anotados de las consolas ¿dónde hay más máquinas? más máquinas como pueden ver ahí está Peter saludo ahí Gosa Goblin de Street Fighter oh miren para todos los malos cuatreros los fanáticos de Street Fighter observen el papá de todos con panel original la Champion Edition oh tío Félix de Bo Tiago Silva miren panel original USA Champion Edition miren oh aquí llorarían varios aquí llorarían varios miren el panel con el mapa del mundo la Alfa oh que hermosa mira Ron Svein aquí no daríamos mierda Alfa 2 Alfa 3 Tercer Impacto la del Ultra y es todo un mundo acá está llenísimo podría yo creo que este video puede durar 2 horas fácil en todo lo que hay por grabar aquí acá están las chutes porque algunas están apagadas no sé por qué como una bandana bowling de los Simpsons ¡Nos encontramos! ¡Nos encontramos! Ninja Vasselfall, Big Man Little Boy, Susan Ryder Oh, Cowboy Ah, los nombres parece que les ponían, no sé de los dos Rekord Mundial El Boston E.S.R. Rondal Carlin El Virtuar Fighter Un 4 Social Evil 3 Intraman, Godzilla Rekord del Mundo Ah, y es de los Mac, el Rekord del Mundo Capitan America Las Tortuga Ninjas Pan de Dots Pan de Dots Final Five Pan de Dots Pan de Dots Promotor Hay Pelos Oh, ya me duele la mano muchachos Ahora voy a tomar un par de fotos Y bueno, espero les haya gustado La verdad es que es un lugar hermoso O como dirían acá Awesome Impresionante Y nada, nos vemos